¡Arriba para! ¡Ánima vaca! ¡Hola! ¡Bienvenidos, exploradores! Soy Genoveva. Y hoy los invito a explorar juntos con el libro mágico de los animales. ¡Ánima vaca! El sol nos saluda y nos desea un hermoso día. Vayamos juntos de paseo, juguemos con alegría. Nuestros amigos los animales nos vendrán a recibir. Y entre risas y canciones nos vamos a divertir. Ahora el libro comienza a jugar. ¡Qué divertido! Es el juego de las combinaciones. Cabeza de león con cuerpo de cebra. ¿Se llamará lebra? ¡Eso como es! Ahora sí, a este animal lo conozco. León. ¡León! ¿Escucharon ese rugido? ¿Será un león? ¿Vendrá un león para que podamos verlo? ¡Hola! ¡Yo soy Genoveva! ¡Hola! ¡Hola, Genoveva! ¡Yo soy un león! ¡Qué susto! ¡Es un cachorro de león! ¡Se les dice cachorros cuando son chiquitos! ¡Qué lindo! ¡Me gustan las caricias! ¡Tus orejas son suaves como los pétalos de una flor! ¡Qué hermoso pelaje! ¡Cuando sea grande voy a tener una melena grande como mi papá! ¡Una melena! ¡Vas a quedar muy elegante! ¿Querés venir a jugar? ¡Sí, me encantaría! Pero… ¿Dónde vivís, león? ¡Vivo en la sabana! ¡En la próxima página la podés conocer! ¡La sabana africana! León vive en un lugar muy grande, con pocos árboles y muchos animales. ¡Sí! ¿Venís? ¡Sí! Para viajar a la sabana tenemos que cerrar los ojos y pronunciar la palabra mágica. ¡Anima Paca! ¿Y si le pedimos ayuda a los chicos? ¡Sí! ¡Eso es una muy buena idea! Exploradores, ¿lo decimos juntos? ¡Uno, dos y… ¡Anima! ¡Paca! ¡Qué hermoso es caminar por la sabana! ¡Cuánto calor! ¡Huellas de león! ¡Huellas de león! ¿La seguimos? ¡Qué rugido tan fuerte! Cuando un león ruge, se lo puede escuchar desde muy lejos. ¡Qué gran salto! ¡Es ágil como los gatos! ¡Jugamos! ¡Sí! ¿Y a qué jugamos? Yo sé. Adivinar. Eso me gusta. Un animal con trompa. ¿Adivinás? Un elefante. Otra. Otra. Un animal con cuello muy largo. ¿Adivinás? ¡Jirafa! ¡Sí! Tengo una adivinanza, pero es un poco difícil, ¿eh? Un animal que ruge. Tiene melena y es muy fuerte. ¿Adivinás? Me parece que es un león. ¡Sí! Jugamos a las sombras. ¿Y cómo se juega? Me tenés que seguir como una sombra y tenés que hacer lo que yo hago. Igual, igual. Los leones pueden andar sin que nadie los descubra. Y tiene muy buen olfato. Tiene muy buen oído y muy buena vista. ¡Mira, Genoveva! Allá en la sombra está mi papá y mi mamá y mis hermanos y mis tías. ¡Qué familia grande! Los leones viven en grupos llamados manadas. Me parece que tu papá tiene un lindo sueño. ¡Sí! En un ratito lo tengo que despertar. ¿Y para qué? Para que no se le haga tarde para dormir la siesta. ¿Y ahora? ¿A qué está jugando? Estoy sacando mis garras. Los dedos de los leones terminan en unas uñas muy afiladas que se llaman garras. ¡Guenoveva! ¡Tengo hambre! El león quiere comer. Veamos entonces qué le gusta al rey. ¿Qué comen los leones? Pizza. ¿Manzanas? ¿Y entonces qué es lo que comen los leones? ¡Qué rico! ¡Claro! Los leones son carnívoros. Eso quiere decir que solo comen carne. León, ¿puedo dibujarte? Pero no hacía falta que te bañes. Para dibujar, primero hay que observar. Observemos a los leones. Son mamíferos carnívoros. Su mamá les da la teta cuando son chicos y cuando crecen comen carne. Recién a los dos o tres años salen a cazar y lo hacen en equipo. Son los únicos felinos que viven en manadas, formando una gran familia, todos juntos. La mayor parte del tiempo la pasan descansando. Les gusta frotarse la cabeza entre sí, lamerse y ronroñar como si fueran gatitos. El león está jugando junto a sus hermanos. Tratemos de ir observando y así podremos dibujarlo. ¿Lo ves? ¿Qué es? Comienza el juego de dibujar. Para eso, vamos a conocer a nuestros amigos los artistas. ¡Hola! 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 ¿Dibujamos? Tiene dientes filosos, dos ojos y orejas. ¿Lo ves? ¡La cabeza! ¡Sí! Cubre toda su cabeza. ¿Lo ves? ¡La melena! ¡Muy bien! Es grande y muy fuerte. ¿Lo ves? ¡El cuerpo! Son cuatro y sirven para correr. ¿Lo ves? ¡Las patas! ¡Sí! ¡Muy bien! Pero, ¿qué le falta a nuestro león? ¡La cola! ¡Bravo! Ahora, ya sabemos dibujar un león. Camina el gran león con su peluca que es marrón. El viento lo despeinó. El viento lo despeinó. ¡Uy! Un mono sonrió. Escuchen mis amigos. El rey se enojó. Suena su rugido en cada rincón. Presten todos atención. Se despierta el gran león. Bien arriba el telón. Bien arriba el telón fuerte ruge esta canción. El león, qué fuerte. Tiene garras en sus pies. El león, qué grande. De la selva es el rey. Baila con su cola al ritmo del sol. Lentos los tambores cuando hace calor. Baila con su cola al ritmo del sol. Toca los tambores. La, la, sol, fa, sol. Silencio en la siesta. Los llamo y no contestan. Vamos a buscar dónde puede estar. En la selva se acostó. Vean a este dormillón. Su gran boca bostezó. Que en la sombra se durmió. Tiene sueño el gran león. Ya termina la canción. Tiene sueño el gran león. Ya termina la canción. Tiene sueño el gran león. Ya termina la canción. Tiene sueño el gran león. La canción se terminó así. Termina el día y el sol se va a descansar. Qué buena idea, descansar. Antes de irme, ¿me enseñás a rugir como vos? Sí, es muy fácil. Tenés que tomar mucho aire y... Exploradores, ¿rugimos como un león? Más fuerte. Así se escucha en toda la sabana. Ahora sí, ya somos leones. Uy, despertamos a la manada. Me voy, Genoveva. Me está llamando mi mamá. ¡Chau! ¡Chau, Genoveva! ¡Chau, chicos! ¡Chau! Exploradores, ¿me ayudan a decir la palabra mágica para poder volver? Uno, dos y... ¡Anima... ¡Paca! Felicitaciones, exploradores, por las aventuras de hoy. Conocimos a un nuevo amigo, el león. Aún quedan muchas páginas por descubrir en el libro mágico de los animales. ¡Anima, paca! ¡Anima, paca! ¡Anima, paca! ¡Paca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenidos exploradores, soy Genoveva y hoy los invito a un viaje maravilloso. Vamos a conocer nuevos amigos en el libro mágico de los animales. ¡Animapaca! Hoy es un nuevo día. Ahora, recibámoslo con alegría. Cabeza de lobo marino con cuerpo de lobo marino. ¿Se llamará... ¿Se llamará... Ahora sí, lobo marino? ¿Escucharon ese sonido? ¿Será un lobo marino? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Genoveva. Muy mimosa. Muy mimosa. ¿Dónde vivís, lobita? ¿Qué? 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 Lobita. ¡Paca! ¡Paca! ¡Qué hermoso lugar! ¡Lobita! ¡Ahí estás! ¡Hola, Genoveva. ¡Hola! ¡Hola, Genoveva! ¡Hola, lobita! Los lobos marinos viven en grupos llamados manadas. ¿Pero cómo hacemos para saber cuál de todos es lobita? ¿Cuál soy? ¡No sé! ¿Qué? 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 ¿Qué te haga mimitos, lobita? ¡Sí! Es la más mimosa. Genoveva, ¿te gusta nuestra casa? ¡Es muy hermosa! Los lobos marinos viven junto al mar. ¡Nos gusta mucho el mar! ¡Es mi papá! ¡Hola, papá! Es muy grande y pesado. Los papás son los jefes de la manada. ¡Y esa es mi mamá! ¡Hola, mamá! Y las hembras no tienen melena. Es muy divertido caminar como un lobo marino. ¿Qué te pasó? Me dio un poquito de frío. Yo no tengo frío. Porque tu piel es especial y te abriga. Genoveva, jugamos. ¡Sí! ¡Así me olvido del frío! ¿Pero qué te parece si invitamos a nuestros amigos los exploradores? ¡Sí! ¡Vamos, exploradores! ¡Hola! ¡Hola! ¡A jugar! ¡ ¡Vamos, chicos! ¡Atajan la pelota! ¡No! ¡Muy bien, lobita! ¡Viva! Los lobos marinos son muy hábiles en el agua Es muy lindo verlos jugar ¡Mirágeno, Beba! Los lobos marinos no pueden estar mucho tiempo bajo el agua Necesitan subir a la superficie para tomar aire Voy a buscar comida ¡Vení, Genove, Beba! La lobita muy rápido subió a respirar Esperemos un rato, ya se va a alimentar ¿Qué comen los lobos marinos? ¿Verduras? ¿Les gustan los peces pequeños? Sí, comemos pececitos Y además, comen pulpos, calamares y en la costa, langostas Ya sabemos qué comen los lobos marinos ¿Qué les parece si lo dibujamos? Pero para dibujar, primero hay que observar Observemos a los lobos marinos Son fuertes y buenos nadadores Son mamíferos, o sea, que la mamá les da la teta cuando son chiquitos Los cachorros a los 20 días de vida ya salen a nadar Y a los dos meses se alejan de la costa Los lobos adultos, cuando salen a buscar comida Pueden estar 6 o 7 días en el mar sin regresar a la playa Tienen una capa de grasa debajo de su piel Que los abriga del frío, como un tapado Otra hoja vamos a pasar Y comenzamos a dibujar ¿Lo ves? ¿Qué es? Comienza el juego de dibujar Saludemos a nuestros amigos los artistas ¡Hola! ¿Dibujamos? Es la parte de adelante Con ella huele al instante ¿Lo ves? ¡El hocico! ¡Muy bien! Tiene nariz, ojos y orejas chiquitas ¿Lo ves? ¡La cabeza! ¡Sí! ¡Sí! Es grande Con grueso pelaje ¿Lo ves? ¡El cuerpo! ¡Muy bien! Pero me parece que algo falta dibujar ¡Las lares! ¡Las lares! Ahora ya sabemos dibujar un lobo marino ¡Bailamos! ¡Exploradores! ¡A bailar! Un bigote largo y fino La piel negra y suave Aparece desde el hielo El loco Lobo marino Dando vueltas en la nieve Patinando, patinando Se tira por un hoyito Y vuelve a salir por el otro Lobo marino ¿Quién eres tú? Lobo marino Lobo marino Soy Universo es mar y hielo Tengo un hocico muy negro En el agua hago piruetas Y me deslizo en la nieve También juego a la pelota Me tiro del trampolín Nado como los dioses Y hasta me puedo aplaudir Lobo marino ¿Quién eres tú? Lobo marino ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un bigote largo y fino La piel negra y suave Aparece desde el hielo El loco Lobo marino Dando vueltas en la nieve Patinando, patinando Se tira por un hoyito Y vuelve a salir por el otro Lobo marino ¿Quién eres tú? Lobo marino Lobo marino Lobo marino Chau, lobita Chau, genoveva Vuelve pronto Sí Para seguir jugando Y hacerte mimitos Mimitos, sí, sí Chau, genoveva Chau, chicos Chau, lobita Exploradores ¿Me ayudan a decir la palabra mágica Para poder volver? Uno, dos Y... ¡Anima! ¡Paca! ¡Felicitaciones exploradores Por las aventuras de hoy! ¡Qué lindo fue conocer el mar Y tener un nuevo amigo El lobo marino! Todavía Quedan muchas páginas Por descubrir En el libro mágico De los animales ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!